Ella cuenta con 17 años de edad y representa al Cebeca 32 Nuestra favorita es el Cebeca 32 Nuestra segunda candidata es Sandra, un fuerte aplauso Ella cuenta con 17 años de edad y representa al Colegio, un fuerte aplauso de la Nuestra segunda candidata es la preciosa Ixa, un fuerte aplauso de la Nuestra segunda candidata es la preciosa Ixa, un fuerte aplauso de la Nuestra segunda candidata es la Muy bien chicos, a continuación les daremos la calificación de nuestro primer cómputo A ver niña, a ver quién, 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 quién obra más Muy bien, Ixtla con 250 votos, un fuerte aplauso Ahora, la segunda niña es Maripaz, ella lleva 500 votos Sandra, un fuerte aplauso para Sandra, Sandra lleva 200 votos Y cabe destacar, es decir que ahorita comienza y se abre la segunda etapa de votos Así que todos los que quieren apoyar a tu candidata pueden pasar aquí a la vaga y comprar sus votos Cada voto es un peso, ¿verdad que se cambia? Claro que sí, a ver, es que es súper económico Si ustedes dicen, ok, no trago 100 o 5 pesos, pueden pasar aquí a la vaga O con los meseros, a ver, ¿dónde están los meseros? Sí, simplemente los meseros, díganle, ¿saben qué? Quiero 10 puntos para sacar y la talla, ¿y qué va a traer? Y ya ustedes lo introducen a la túscula Claro que sí, a ver, también, quien compre una botella de tequila Se le va a dar 100 votos para que vote por sus candidatas preferidas Así que ellas necesitan ustedes, apóyenlas Chicas, muchísimas gracias, un fuerte aplauso y suerte Adérense, ella es Isla ¡Bravo, bravo, 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 bra